¿Qué es lo que tenemos de nuestros padres? La manera en que en nuestro cerebro diferentes áreas se comunican, nuestra capacidad de autorregularnos emocionalmente. Entonces no solo es actos que repitamos iguales que nuestros padres, sino la manera en que nos hemos adaptado a esa forma de tratarnos, la que se va a ver, se va a poner en juego cuando somos padres en nuestra crianza. Entonces la manera es hacernos cargo de eso, es poder aprender a regular nuestro sistema nervioso de otra manera, poder aprender a tranquilizarnos, poder empezar a conocernos, empezar a desarrollar unas nuevas estrategias diferentes a las que nos surgen habituales. No siempre es tan lineal el saber cómo nos ha afectado la infancia en la forma de tratar a los niños y a las niñas, entonces con poder hacernos cargo de eso y poder aprender a regularnos y a escucharnos ya sería muchísimo.